Eh, yo, 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 eh, eh, compa 850 Yo, yo, yo Un día más, un día de menos Me queda un polvo más para dejar de echarte de menos Y lo intento, de verdad que lo siento Pero me desahogo soltando lo que llevo dentro Y es cierto, mi sangre en el papel abierto Lo hago pa' que puedas escuchar todo lo que siento Y no estoy muerto, luchar aunque esté sediento Sin una gota de agua perdido en el desierto Para de escuchar todo lo que escribo Tengo más mensajes que muchos, ya te lo digo No me vengas con las confianzas llamándome hermano Que en mi vida ni te acercas a ser mi amigo Sigo esperando ese día En el que deje de lado toda la melancolía Que me pueda dedicar al rap y a mi familia Que todo lo demás es una tontería Sigo rapeando en mi bombo y caja Todo morado y todo taja No me había puesto a pensar que nacemos en un bombo Y descansamos en una caja En la vida nunca obedecí a la ley Simplemente busqué ser como un rey Pensaba que eras la tan esperada y te fui fiel Aunque solo recibí marcas de su sonrisa en mi piel Estoy cansado de que me mientan y no confío Dicen ser reales y yo me río No me vas a hacer las vainas ni el lío Que hace mucho tiempo que dejé de ser un crío Como me vas a conocer, no me conocen ni los míos Soy un chico pacífico y voy a lo mío Y si algún día me vacilas yo sonrío Primo, no sabes en qué lío te has metido En este arte voy a mostrarte Toda la calidad con que gompa lo comparte Que habrá muchas formas de caerte Pero solo hay una de levantarte Eh, eh, de levantarte De levantarte Que habrá muchas formas de caerte Solo hay una de Que habrá muchas formas de caerte